Hace exactos 60 años, Valdivia y sus alrededores se aprontaban a enfrentar una de las últimas consecuencias del terremoto que dos meses antes había afectado buena parte del centro sur de Chile. Durante todo ese tiempo, en pleno invierno, trabajadoras y trabajadores se dedicaron a una monumental obra que buscaba evitar más muertes. El desagüe del lago Riñigüe estaba tapado por gigantescos derrumbes. El agua aumentaba a cada hora su nivel por millones de metros cúbicos. Se temía un desastre similar al tsunami que había destruido la costa, pero esta vez con una masa de agua que vendría desde cordillera a mar. Puso una presión entre los sobrevivientes del terremoto tan grande y sin embargo siguieron adelante, reconstruyeron, se organizaron y eso para nosotros fue definitivamente una de las cosas que más nos llamó la atención, la respuesta comunitaria a la crisis. Así es la historia que los valdivianos suelen conocer gracias al recuerdo de sus antepasados. El Riñigüazo es un evento que por su épica y contexto es reconocido a nivel mundial, pero sin embargo de él se sabe muy poco en Chile. La novela gráfica Nadie más tiene que morir, pronta a ser lanzada, busca llevar esta verdadera epopeya a muchas más personas. Tal vez si entregamos esta historia o si revivimos esta historia, el hecho histórico, podamos también apoyar la educación sísmica de nuestros niños y niñas, porque parte de enfrentar estas catástrofes, de la naturaleza que sean, siempre tiene que ver con la reconstrucción, con la rehabilitación, con la salida de la crisis. En realidad está una historia espectacular, tremenda. O sea, ya habían ocurrido los desastres del terremoto, el maremoto y esto significaba un tercer desastre, una estocada final para toda la población de esa zona. Este fin de semana se cumplen 60 años del momento en que la obra liderada por el ingeniero Raúl Sáez empieza a ver sus resultados. El lago Riñigüe comenzó a ser desaguado luego de dos meses de intenso trabajo contra el tiempo y enfrentando el crudo invierno del sur de Chile. La historia del Riñigüazo tiene todos los elementos para convertirse en una producción cinematográfica. 450 obreros con ritmo isócrono y siempre en aumento debían excavar los canales en el plazo fatal de tres semanas. El documental La Respuesta de Leopoldo Castedo es hoy el registro más completo de las consecuencias del terremoto de 1960 y sobre todo del tesón, demostrado por todos quienes decidieron confrontar a la naturaleza en el Riñigüe y evitar un nuevo desastre. Este desafío que se le está haciendo al Riñigüazo, al Riñigüe, a la acumulación de agua en el lago Riñigüe, es patrimonio de los chilenos, es patrimonio de todos los chilenos. Esto lo hicimos los chilenos, lo hicimos los chilenos desde el jefe más, ¿cómo se llama?, encopetado, desde el líder, desde Raúl Sáez hasta el último palero. Los autores de esta novela esperan llegar a las generaciones más jóvenes con esta historia para que puedan conocer cómo en esa época, en medio de las consecuencias del terremoto más grande registrado, cientos de personas no dudaron en poner sus vidas en favor del bien común, con la convicción que luego de la tragedia nadie más debía morir.